Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta presentación, por apoyar la cultura pequeña. Somos una pequeña editorial que se llama Balazote y no podíamos estar ni un minuto más sin tener un libro que hable sobre la bicha de Balazote. Hoy están dos grandes bicholos con nosotros, entre ellos el autor del libro, al que ahora voy a presentar. Pero, sobre todo, quiero deciros a todos que muchísimas gracias. Un día de diario lleno absoluto. O sea, si hay alguien por ahí al fondo que no me vea, saludos a todos. Deciros que ya no busquéis el libro. Está agotado. Es verdad, lo habéis agotado, así que no era buena la tirada que teníamos hoy. Deciros, luego podéis acercaros al autor también y que os lo recuerde, que el día 2 de junio, esperando que a lo mejor haya más fechas, pero el 2 de junio, viernes, a las 5 y 10, estará firmando la feria del libro de Madrid en el retiro. Para que los que os habéis quedado sin, podáis ir a vernos a la caseta de Colima, con K. Pero vamos a lanzarle ya la ficha a Desnivel, por si también le quiere invitar. Bien ha ido, a tenor de lo que vemos, de la existencia y de todos los que estáis aquí. Por tanto, repito, muchísimas gracias por estar con ustedes. Me lo presto con su gusto. Bueno, aquí tenéis una mirada que vais a ver más grande. Aquí tenéis esa mirada enigmática de la bicha de Barazotia. Este libro, además, nos va a hablar sobre el más allá de los Iberos. Algo fascinante. Tenemos con nosotros a Jesús Manuel de la Cruz Martí, el autor de este libro, que es un auténtico, bueno, aparte de que es licenciado en Historia y especialista en Historia Antigua, es que es profesor. Y le sale ese profesor con los cuatro costados. Entonces, explica muy bien, lo cuenta muy bien, y vais a ver cómo... Yo, hace poquito, le entrevisté para mi programa, os vais a quedar enveresados, oyéndole hablar solo una tibra, solo un fragmento sobre este tema. Y con nosotros está también David Boquet, que es fotógrafo, pero además, él ha popularizado los memes de la dicha de Barazotia. Si veis por ahí, ¿sabéis ese meme de DiCaprio? Dejaré con una copa. Bueno, pues si lo veis pero en vez de DiCaprio es la cabeza de la bicha de Barazotia. Así lo veis. En muchos otros montajes súper chulos, ya veis la camiseta que lleva, una mezcla ahí entre la dama de leche y la bicha. No les quito más tiempo, simplemente, de nuevo, gracias a todos por estar aquí, por apoyar la cultura. Tenemos un ratito para charlar, después el autor dedicará el libro y vamos a disfrutar de la bicha. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Jesús y a Álvaro por invitarme y a todos vosotros por venir. Como ha dicho Álvaro, soy fotógrafo y retocador adicto a Photoshop. Totalmente adicto a Photoshop. Me gusta hacer travesuras interviniendo obras de arte. Me gusta hacer desaparecer a unos personajes, llevármelo de un cuadro a otro y trastear bastante con ellos. De forma no destructiva, no os preocupéis. Pero no he venido aquí para hablaros de mi vida profesional. He venido aquí por otra razón. Porque quería hablar de un ser fascinante. Una criatura con cuerpo de toro, cara de hipster, nombre de traste. Un mito que en el pasado se enfrentó al mismísimo Hércules, que viajó desde Grecia hasta la península ibérica. Se quedó a vivir en Albacete durante siglos. Y hace poco, unos cuantos años, se vino a vivir a Madrid, en concreto al Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué os iba a decir? Me he quedado pillado, no estoy acostumbrado a hablar de público. Bueno, os iba a comentar que podéis comprar en el libro, pero es que han vendido todo, entonces ya no. Pero antes de profundizar en el, claro, de que profundice Jesús en el mito y en la historia de la dicha balazote, os quería hablar brevemente del impacto que está teniendo en redes sociales. Y es que nuestra amiga es un icono del mundo virtual. Es toda una influencer del Twitter cultural. Hace unos años se desató el fenómeno del bichaposti. Si buscáis en Twitter, hashtag bichaposti, vais a flipar. Fue el propio Museo Arqueológico el que tiró la piedra. Y dijo en una de sus publicaciones, ¿seréis capaces de reinterpretar esta escultura al verano? Con la de Locos que hay por ahí con Photoshop, no sé cómo se les ocurre. Mira, si la buscáis, van a aparecer ante vuestros ojos inenarrables versiones de la bicha. Magníficas. Magníficas versiones. Muy chungas. Pero tenéis a la mona bicha, a la bicha de Miguel Ángel. El nacimiento de la bicha, monedas con su cara, incluso algún degenerado ha mezclado a la dama de Elche con la bicha. Que yo ya no sé si es la dama de Balazote o la bicha de Elche, ya no sé cómo les mato. Pero bromas aparte, yo creo que cualquier medio que de una forma amena, lúdica, creativa, nos acerque al arte, a la historia, en definitiva a la cultura, debe ser bienvenido. Porque ese acercamiento puede ser el primer chispazo que nos haga querer tirar del hilo y despertar nuestra curiosidad. Y ese hilo creo que es el que nos ha traído a todos y a todas hoy aquí para presentar el libro de Jesús Manuel de la Cruz. Que como ya han dicho es licenciado en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Historia en Educación Secundaria y un gran divulgador de Historia en Redes Sociales, a quien voy a ceder la palabra porque creo que todos queremos saber más de la bicha de Balazote y el más allá de los íberos. Así que te dejo con tu... Muchas gracias a todos. Bueno, lo primero de todo es una palabra para un palo que no está presente y que me voy a emocionar, pero habría deseado estar aquí y yo desde luego le he hecho el evento. Dicho lo cual, muchísimas gracias a Álvaro porque sin él esto no podría haber ocurrido. A mí nunca se me habría ocurrido escribir un libro sobre la bicha, pero Álvaro me contactó y dijo, oye, nuestro editorial se llamaba Balazote Ediciones y lo veremos un libro de la bicha, entonces tú verás. Y dije que claro que yo por supuesto he estado encantado de hacerlo. También muchas gracias a David por lo que él ha aportado en la cultura popular de los medios. Bueno, los que a lo mejor son más mayores o están más desconectados de internet, pues les puede parecer una cosa ridícula, pero en el pequeño mundo de ese internet importa, curiosamente importa. Y David tiene mucha responsabilidad en ello y por eso tenía que estar aquí. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Bueno, para hablar de lo que nos ha traído aquí, pues tenemos a la bicha de Balazote, ¿verdad? Bueno, quiero tratar cuatro aspectos que no están literalmente descritos en el libro, pero que lo podéis encontrar a lo largo de sus páginas. En primer lugar, lo que podemos hablar es cómo y cuándo fue descubierta la bicha de Balazote, que probablemente, pues es en principio y nos interese a muchos. Bueno, pues para empezar, la bicha de Balazote fue un hallazgo casual y no tenemos conocimiento exacto sobre dónde se encontró ni qué había a su alrededor. La bicha es una escultura ibérica que carece de contexto arqueológico. Y esto en la arqueología es muy importante porque en la arqueología el contexto no es todo. Esto es un elemento que quiero recalcar. Nosotros, cada una de nuestras personas, decía Ortega y Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias. Y las circunstancias que nos rodean a cada uno de nosotros, personales, familiares, culturales, nacionales, históricas, nos definen. ¿Cómo resto arqueológico necesita eso para ser entendido? La bicha no lo quiere. Y por eso a la bicha la llamamos misteriosa. Porque es cierto, es un misterio. La bicha fue gonada por un vecino de Balazote que se llamaba Isidro Arote y lo cedió a la Comisión Provincial de Movimientos Históricos y Artísticos de Albuacete. El 28 de junio de 1879. Así que el 28 de junio de 1879 es el año de nacimiento de la bicha, por lo menos el segundo nacimiento. La Comisión Provincial de Movimientos Históricos de Albuacete formaba parte de toda una red que el Reino de España, finales del siglo XIX, estaba creando para comenzar a proteger el patrimonio cultural de nuestro país. Para nosotros, habitantes del siglo XXI, la historia es, la enseñamos en los colegios y la mamamos, pero en el siglo XIX no era así. De hecho, en el siglo XIX la cultura ibérica, por ejemplo, era totalmente desconocida. Pero desconocida totalmente. Solo se conocían los iberos por lo que los romanos habían escrito de ellos. Y el conocimiento de esos iberos era muy parcial y muy interesado porque nos hablan de ellos sus enemigos. Y unos enemigos que les vencieron. Y por lo tanto, reflejaban en ellos lo que ellos querían verse a sí mismos. Me refiero a los romanos. Los iberos eran solo un espejo en el que Roma demostra lo grande que era. Por lo tanto, en el siglo XIX los iberos eran unos guerrilleros, unos bandoleros que se habían enfrentado en la autoridad superior y que en esa época traían muchos recuerdos porque había gente que todavía recordaría la guerra contra el francés y que un padre o un abuelo se había echado al monte a luchar contra los franceses. Igual que no habían hecho los iberos contra los romanos. Y desde luego, en el año 79, las guerras carlistas también estaban codeando. Y había gente que cuando había hablado de gente en el monte luchando, decía, hostia, pues con mi padre. Entonces, esa construcción historiográfica de los iberos marcó profundamente el interés colectivo del país para proteger ese patrimonio. Sobre todo porque es que había que protegerlo. Había comisiones francesas, pululando con el territorio español, arranplando con todo lo que podían y llevándoselo al lujo. Y España reaccionó más pronto que tarde y dijo, oye, los franceses se están llorando, ponen dinero encima de la mesa y los agricultores dan y esto tenemos que pagar. Claro, ¿qué pasó? Que esta comisión provincial de Albacete no tenía mucho presupuesto. Recibió la dicha con mucha gratitud y la quiso enviar a la Diputación Provincial, aquí en Albacete Capital, para que formara parte de un futuro museo, pero es que en la propia Diputación se estaba construyendo la lucha que no hay fuera y se olvidaba. Literalmente se le puso una estera encima y la gente se sentaba. Literalmente. Y finalmente en 1896 se hizo un catálogo, bueno, ya se estaba manejando cada vez mejor el tema del patrimonio arqueológico ibérico, y se hizo un catálogo y se dijo, oye, tenemos aquí esta escultura que es única, que lo es, porque no hay otra escultura como la bicha en el Museo de América, está ella sola y hay que hacer algo con ella. Se hicieron sus gestiones y acabó en el Museo Arqueológico Nacional, donde la podemos seguir viendo con la bicha. Cuando la bicha se descubrió a finales del siglo XIX, ¿qué creían que era la bicha? Pues la bicha era un problema. Era un problema porque como no se conocía en el mundo ibérico, esta escultura, pues, no debía estar en Almagén, simplemente. Los iberos eran guerrilleros que se echaban al monte a luchar contra los gloriosos romanos, los grandiosos romanos que ha hecho Roma por nosotros, ¿verdad? Y, claro, pues nada, pues esto, esto, ¿cómo aparece aquí? Y la bicha está de la mano de otro descubrimiento arqueológico, que son las esculturas del Cerro de los Santos, el Monte Alegre del Castillo, también en la Noacete, que está muy cerca, del sitio de la bicha, donde también aparecían un montón de esculturas, y de ahí viene el nombre, Cerro de los Santos, que tampoco podían ser hileras, porque, obviamente, los iberos son unos salvajes que vienen en el monte, y como son unos salvajes, pues no podían hacer esculturas tan bonitas. Eso es obvio y manifiesto. Entonces, al principio, a esta criatura mitológica me llamaron Esfinge, porque los primeros académicos que la estudiaron dijeron, pues, obviamente, esto es un Esfinge. Esto es un Esfinge porque en Mesopotamia tenemos los Lanmasu, que a lo mejor algunos de vosotros habéis visto estos tonos enormes, con rostro balado y alas, que son protectores de las ciudades y de los grandes reyes de Asiria y de Babilonia. Y, pues, por algún azar del destino, esta gente ha puesto aquí a un Lanmasu en un Albacete, porque hay gente que tiene manías y hay quien se pone las uñas y hay quien lleva las masus al Albacete, ¿vale? Y entonces, esto era confuso. Y los primeros escritos le decían la Esfinge de Balazón. Pero bicha es el nombre que aparece en el primer registro de ella, porque la gente del pueblo, este Isidro López, que lo cedió a esta gente tan agravina y tan dulce de la Comisión Provincial, le dijeron, aquí os traigo una bicha. Y es que un bicho, una bicha, pues es un animal extraño, ¿verdad? ¡Oh, bicho! Pues esto era una bicha, porque los propios campesinos honrados de Albacete, pues que iban a decir, ¿verdad? Entonces, la bicha se convirtió en un ejemplo de cómo culturas que no eran penínsulares habían llegado a la península herida. Y solo después de mucho tiempo se empezó a concebir que los iberos no eran estúpidos. Y que eran capaces de desarrollar su propio arte. El paso intermedio fue que este arte lo tuvieron que aprender de algo. Y que esta bicha lo tuvieron que tallar los fenicios. No, pero no podía ser, porque un fenicio tallando bichas en Albacete tampoco. Bueno, la cosa siguió, ¿verdad? Y luego ya finalmente, pues se llegó a definir que esta bicha era un héroe de estructura ibérica, porque las estructuras ibéricas que estaban saliendo como champiñones en el paso, en yacimientos arqueológicos, y ya la evidencia era tan arrumadora, que esos salvajes que se echaban al monte a luchar contra los grandiosos romanos que tanto nos han dado, pues ya tenían un arte espectacular, que era suyo. Claro, ¿qué sabemos que es la bicha de Badajoz? Pues la bicha de Badajoz no es una bicha. Es un dios. Y se llama Akeró. Y es un dios griego. Y aquí le tenéis en su peor aventura, por la que es más conocido, aunque no le hizo de menos, cuidado con esto, que es enfrentándose contra Heráctes, el cerebérrimo héroe griego. Yo lo voy a llamar, ¿vale? Porque los romanos no lo he hecho nada por nosotros y yo lo voy a llamar Herjurés. Me voy a llamar Heráctes. Pues Heráctes y Badajoz estaban enamorados de la princesa de Yanira. Y entonces Badajoz estaba muy orgulloso de ser un dios, claro, ¿cómo no? Él era el dios de todos los ríos de Grecia, el padre de todos los ríos. Y entonces, pues él se presentó un mufano y dijo que le diera la mano a él, porque ¿cómo no le vas a dar la mano a un dios? Claro, bueno, pues a ver, sí, tienes razón. Pero claro, mientras estaban haciendo las gestiones, llegó Hércules, Heráctes, y dijo, perdona, dame la mano a mí, que yo molo más. Y entonces, pues, Akeró, que dijo a este tío, ¿y tú de qué vas?, le retó. Y claro, él era un dios, Heráctes no era nadie, y le retó. Y Heráctes le dijo, vale. Y ahí ya empezaron las cosas mal para Akeró. Hubo un combate, Heráctes es el dios de la fuerza, es el semidios que es luego dios de la fuerza, y le podía. Akeró, que se representó en forma humana, luego tomó forma de serpiente para intentar ajustar a Heráctes. Pero no había que hacer ningún detalle de que, mientras Heráctes estaba en la cuna, la diosa Hera había enviado unas serpientes para estrangularlo. Y Heráctes había acabado con ellas desde el minuto uno. Y claro, le dijo a Akeró que se iba en serio. Le enganchó, no hubo manera, y ya Akeró se convirtió en toro. Y aquí viene la importancia del dios Akeró. Al convertirse en toro, Hercules le enganchó y le arrancó un cuerno. Y ese cuerno es la cornucopia, el cuerno de la abundancia. Ese cuerno del quemado el alimento sin parar, porque Akeró es dios del río, y en ese mundo simbólico que pertenece a la mitología, los ríos dan la vida, dan la fertilidad, y por lo tanto un cuerno de Akeró, pues, sigue dando la fertilidad final. Akeró tuvo que rendirse después de esa humillación y la mano fue de Deyanira. Y lo que pasó con Deyanira y Hercules, Heracles, ya es otra historia. Este mito de Akeró sirvió para que, en el mundo mitológico griego, Akeró fuera visto como un dios de la fertilidad que riera los campos. Y los coloros griegos que viajaron por el Mediterráneo huyendo de una patria que no les permitía alegrar, pues, viajaron a Italia, y en Italia conocieron a la cultura etrusca. Y a estos etruscos les llevaron los mitos, como a todas partes, antes de existir la romanización, existió una helenización, y estos etruscos adoptaron la forma del dios Akeró, pero en Sicilia, en la Sicilia griega, este Akeró había comenzado una transformación. Ya no era solo dios de los ríos y de la fertilidad, sino que también había empezado a relacionarse con la muerte. Porque la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Y el dios que da la vida, da la vida en este mundo y también da la vida en el otro. Y entonces los etruscos, que no sabían quién era, pero tendrían sus dioses, adoptaron esta figura que ellos conocían de los griegos, pero ellos ya la entendieron propiamente como un dios del inframundo. Con toda esa mitología, que posiblemente la conocieran, o que los etruscos conocían también a Heracles, pero para ellos tenía más sentido otra cosa. Esto es lo que denominamos aculturación y existe en todas partes, por eso nosotros ponemos a Burgessar y escuchamos a Diana y vemos las galas de Hollywood, ¿verdad? Y Gerard Mojado, que es una cosa que revienta. ¿Vale? Y eso es una aculturación. Y los etruscos se aculturaron con los griegos. El segundo clic que hizo Aqueló fue en Etruria, cuando Aqueló se convirtió en un dios del inframundo. Y posiblemente fue esta idea de Aqueló la que llegó a la península de Benzla y la que conocieron los iberos. Pero los iberos, cuando adoptaron la iconografía de Aqueló, no estaban adoptando ni a Aqueló ni al dios que fuera que le llamaran los etruscos. Estaban adoptando una cosa que a ellos les encajaba en su propia mentalidad iconográfica. Hay un apartado del libro en el que hablo específicamente de eso. Tenemos un problema con la cultura iberica y es que los iberos escribieron. Y tenemos muchos textos de los iberos. Y los podemos leer. Y de hecho los leemos. Y no tenemos ninguna idea de lo que dicen. ¿Vale? Y entonces un lenguaje que sí podemos entender es el lenguaje de la iconografía. Porque con esta aculturación los iberos no están apartados del mundo. Los iberos están mamando desde hacía siglos a los fenicios, a los griegos y los iberos forman parte de la coiné del Mediterráneo que eran uno más de los pueblos del Mediterráneo. Nunca más podemos decir que los iberos eran unos salvajes que se echaban al monte a luchar contra los romanos. Cuando los romanos llegaban a la península de América los iberos ya estaban de vuelta de todo. De todo. Pero bueno, perdieron la cosa. Cuando los iberos adoptaron a Aquelo ellos vieron en él un ser tímido que en su lenguaje iconográfico simbolizaba una criatura del más allá. Los iberos adoraban a los monstruos porque esos monstruos representaban igual que en la cultura griega y en la romana y en todas las mitologías que existen los monstruos simbolizan cosas. Nosotros ya no creemos en ellos y le creemos a los niños pequeños que los fantasmas no existen. Pero esta gente sí creía en los fantasmas. Sobre todo porque los monstruos y los fantasmas y los seres híbridos representaban cosas. Y lo que ellos no podían explicar con la ciencia lo explicaban con el símbolo. Y yo les explico a mis alumnos si se lo digo a cualquiera que tiene la mala suerte de caer en mis redes de que la religión es la manera de explicar el mundo cuando la ciencia no era posible. Y no hay que mejor ni peor porque permite a los seres humanos expresar la realidad que les rodea. Y para los iberos el mundo como para los griegos antiguos el mundo estaba lleno de seres sobrenaturales que representaban las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo no todos los iberos representaban estas cosas. Lo hacían los aristócratas. Los grandes príncipes las grandes casas nobiliales de Iberia que regían esas ciudades que nosotros llamamos Opidum pero que eran en la época en la que conocieron a los romanos auténticas ciudades-estado como las ciudades griegas como las ciudades latinas como las ciudades etruscas. Los iberos no están fuera del mundo mediterráneo. No reciben nada, no necesitan nada de nada. Y esos grandes aristócratas utilizaban ese mundo ideológico para representar su poder. Dice el autor que ha prologado mi libro, Héctor Ludo, profesor, arqueólogo, uno de los máximos expertos en iconografía ibérica que nosotros vemos el mundo ibérico a través de una ventanita muy pequeña que es lo que los aristócratas nos dejaron ver. Y estos aristócratas utilizaron esas criaturas ideológicas para expresar su poder. Y sus creencias, sus creencias sobrenaturales, sus creencias en el más allá. Los leones no existían en Iberia. Un león era tan fantástico como una bicha o como un grifo, pero los representaban. Porque un león representa fiereza, la fuerza, la autoridad del aristócrata que se impone ante sus enemigos como los leones cazan esos animales que los fenicios y los griegos les contarían. Las esfinges que son griegas, pero no son griegas, son Iberas. Y la esfinge comparte algo con la bicha, que es que tiene un rostro humano. Y hay criaturas que no tienen rostro humano, como los grifos que son derrotados por los héroes. Y entonces, poco a poco, nosotros vamos viendo que la bicha está reflejando unos códigos iconográficos que a través de la comparación cultural, que hay que hacerlo con cuidado, no todo vale, pero a través de saber que los Iberos mamaban la cultura del resto del Mediterráneo y que televisaban muy parecido a los demás y que recibían esa aculturación de los demás y que compartían. Había ahí símbolos que representan cosas. Por ejemplo, vuelvo a la imagen original. Bueno, por supuesto, perdonad, aquí tengo este, el lobo. El lobo. Esta es una imagen que he tomado de Héctor Ludo, un trabajo suyo. Y este lobo, claro, es un lobo palitástico, porque tenía alas. ¿Verdad? Pero es que, en otras representaciones, vemos a lobos monstruosos, monstruosos de tamaño, luchando contra héroes ibéricos. El lobo es el monstruo por Andorumás, entre los ibéricos. Claro, porque es que el lobo lo conocían. Y era un peligro para sus vidas. Era un peligro real. Y lo que da más miedo es lo que conoces. Se ha pintado la miedo a los fantasmas, pero luego, bueno. Pero cuando te encuentras alguien chungo por la calle, te cambian la acera. ¿Vale? Entonces, te da más miedo de lo que puedes ver. Y estos lobos, en la forma de carnasiers, el nombre técnico que utilizamos para referirnos a estos seres sobrenaturales, que no ya naturales, sino sobrenaturales, también eran un síguo. Pero, yendo a lo que estaba diciendo, la bicha, toda ella es un código que los iberos entendieron y dijeron, esto me gusta. Alguien, no sabemos quién, dijo, yo quiero una escultura así. En forma de toro, tumbado, tumbado, no está corriendo, no está amenazando a nadie, de hecho, está repartigado, muy oculto con el rabo, yo me lo imagino a la licha haciendo, matando monjas con el rabo. Muy tranquila, la verdad. Está tranquila, está esperando. Está esperando, no algo, está esperando a alguien. Y le está esperando porque la cara está girada y está mirando a quien espera. Tiene grandes ojos almendrados que vienen de la iconografía etrusca, tiene unas orejillas de chorro y de soplillo que vienen también de la iconografía etrusca. Esas protuberancias que veis a ambos lados de las sienes son en enganches para unos cuernos que podrían ser de bronce, probablemente. Y luego, de su nariz, manan chorros de agua. Así que, el mito de aquello griego no les tenía que ser desconocido del todo. La licha estaba en la vía heráclea, la vía hercúlea, que, según los gregos, había abierto el ritunes cuando había robado los ganados del rey Gerión y había robado a Tartes o con Tartes y había creado esa ruta. Los higueros, probablemente, esa leyenda la conocían y probablemente la incorporaron a sus elementos mitológicos como hicieron los felicios. Perdón, sí, es que el dios era felicio. Perdón, los griegos adoptaron de los felicios, como hicieron los romanos. Gracias, el juicio, como hicieron los etruscos, también hicieron los higueros. Así que, el mito no les tenía que ser desconocido, pero los higueros, desde luego, le dieron otra vuelta. Le representaron con barba. Y la barba higuería es muy rara porque los higueros no llevaban barba. Los higueros se rasuraban. Así que, para ellos, la barba era algo exótico, era algo raro, era algo extraño. Y es muy difícil encontrar figuras del arquivérico con barba. Así que, la barba, para la persona que la talló y la persona que la mandó construir y la persona que la miraba hace 2.500 años, significaba algo también. Y, en definitiva, la bicha representa una serie de símbolos de una criatura que vino de lejos, pero que era propia, que simbolizaba conceptos profundos y que tenía que formar parte de algo, porque la bicha es parte de un sillar tallado en relieve y, por lo tanto, tenía que formar parte de un monumento mayor. Pero ya lo hemos dicho al principio, esta descontextualizada no sabemos, nunca lo vamos a encontrar. Se ha intentado buscar, no con mucha afición, porque la vela de al azote está cultivada y la gente vive de eso y excavar, pues no es imposible. Y, entonces, siempre nos va a quedar la duda y acudimos a las comparaciones para poder encontrar algo sobre lo que es. Entonces, la última parte es ¿qué podría ser la bicha? Con todo esto que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? La bicha podría ser una criatura que formaba parte de la mitología inédica, un ser híbrido entre dos mundos, este y el otro. En su relación con el agua, probablemente, marcará algo así como un guía, como un camino, como la persona que está esperando al difunto, o la criatura, que está esperando al difunto para decirle, ven, yo te llevo, porque yo conozco el camino. Se ha dicho que esa barba puede ser un símbolo de conocimiento, de sabiduría y, por eso, la bicha sabe, sabe cosas que, a lo mejor, las esfinges no conocen, porque las esfinges no llevan barba, pero, sin embargo, también están observando. Estos son animales psicopompos que guían las almas de los muertos al otro lado. Y, el límite entre los dos mundos es el agua, es un río. Por eso, la bicha está en la vega del río Galazón y no es casualidad tampoco que estuviera allí. La bicha podría ser parte de un monumento de algún tipo. las apuestas están en que fuera un monumento de tipo funerario, pero no es necesario que lo fuera, aunque es lo más probable. Como monumento funerario tenía que formar parte de una micrópolis, un cementerio de alguna familia aristocrática que quiso enterrarse allí, en un lugar que no era casualidad porque la vía eráctea cruza el río Galazote en la zona donde estaba la bicha. Y estos monumentos en los que los grandes señores iberos estaban hechos para ser vistos. Para ser vistos porque reclamaban un derecho, reclamaban un poder. Aquí, ¿qué hacen mis antepasados? Esta tierra es mía y tú, comerciante, que pasas con los dinerillos tienes que pagar peaje porque esto es mío. ¿Vale? En toda la zona de los llanos y albacete hay tres opiniones muy importantes cuyas aristocracias tenían que llevarse mal porque competirían entre sí por ver quién dominaba ese comercio. Y toda la zona de Albacete está llena de necrópolis. Llena. Por eso os decía lo de que crecían las estatuas como champiñones cuando empezó la investigación arqueológica, ¿verdad? Y encontramos muchos paralelismos en el entorno de la dicha. Pero, aun así, con lo que podemos saber siempre nos quedará que no podemos saber nada más. Que la dicha está descontextualizada que un elemento arqueológico y necesita de su contexto para ser entendido y, por lo tanto, la dicha siempre será algo misteriosa porque su verdadera esencia nunca la podemos descubrir. Para acabar, quiero compartir con vosotros uno de los relatos, el relato que viene al principio del libro. Un relato que yo escribí porque en mi imaginación yo le quise dar a la dicha pues un contexto, ¿no? Después de hablar de la dicha yo digo, vale, sí, todo esto está muy bien, los autores están muy bien, los estudios están muy bien, lo que se sabe lo que no están muy bien, pero, claro, yo conozco a gente que, pues, claro, una escultura es solo una escultura. Y los iberos son de hace mucho tiempo y los años de antes de Cristo son de hace mucho tiempo también. Y como los iberos no nos han dado nada en Roma y nos lo ha dado todo, pues claro, los iberos son como los extraños. A mí eso no me gusta. Claro, es difícil, pero yo a los iberos les quiero poner cara. Y a la dicha también la quiero poner cara. Así que quiero compartir con vosotros la manera en que yo he imaginado a la dicha en su contexto. Y en el libro, y aquí os invito a que si vosotros tenéis vuestra propia opinión, pues también le pongáis una cara y me la digáis a mí. Bueno, pues, si os parece, os lo voy a ver. A ver que también se ve. Es el final de la primavera y la yerva comienza a maritear. Una carreta avanza traqueteando por el camino entre águas. Empujan de ella una pareja de bueyes y de andar lento y pesado, agitando los rabos y moviendo las orejas en una lucha sin tregua, perdida de antemano, contra las moscas que le incorden. El interior del carro está relleno de paja, entre la que puede verse su valioso cargamento, tinajas de vino local, rechonchas y de boca estrecha. Caminan junto a los bueyes un padre y su hijo. Calzan alpargatas de esparto y llevan otras de repuesto en el cinturón. Visten túnicas cortas de vino y se sujetan del pelo con una cinta en la frente. Sobre el cargamento descansan sus sagos, unos cabotes gruesos y resistentes, muy afroqueados para protegerse del frío y para aquellos que acostumbran a dormir al raso. Viajan en dirección a la ciudad de Saltil, donde pretenden cambiar su vino por valiosas vajillas de Cerán y Cateriense. Mientras camina, el padre reflexiona sobre cómo las noticias que llegan a Iberia desde el oriente pueden afectar a su negocio. Unas hablan sobre la cruenta guerra que luchan entre sí los helenos. Otras dicen que las ciudades tirrenas combaten de nuevo contra una melicosa ciudad latina. Las remesas de importación escasean y no confía en que pueda cerrar un buen trato. El camino que están recorriendo discurre por tierras altas en paralelo al cañón del río. La corriente fluye varios metros más abajo, crecida por las recientes lluvias. Tras un rato de marcha, la senda comienza a descender, descubriendo una suave curva abierta y la pareja puede distinguir por un momento la llanura que se abre ante ellos, monteada de oscuro por las encinas y los alcornoques que salpican todo el paisaje. En la vela del río, brilla por el sol la piedra caliza de una torre, rodeada por árboles de ribera. Al alcanzar la zona baja, pueden comprobar que el agua del río se ha desbordado y el agua corre entre las matas de arbustos y los troncos de los árboles. Tras caminar un trecho junto a la corriente, a la izquierda de los viajeros, el bosque da paso a las tierras de labor. En esta zona, el encinar ha sido talado para aprovechar las ricas tierras junto al río. Los cuentos se suceden entre setos de madróninos, enebros y sabinas, separados del río por taludes de tierra. Algún campesino le tiene su trabajo para mirarles con curiosidad y saluda vagamente alzando la mano. Padre e hijo responden vagamente al saludo. Ahora, el camino traza una curva larga hasta cortar el río. El vago está completamente cubierto por el agua, pero unos postes de madera que sobresalen de la corriente parece indicar la orilla de entrada y salida del camino. Al otro lado de la vega, pueden distinguir entre la vegetación la torrecilla que divisaron desde el monte. Es un monumento de fuste cuadrangular, rematado con una pirámide chata. En la orilla, junto al vago, descansa un grupo de guerreros, con sus lanzas clavadas en el suelo y los escudos apoyadas en ellas. Están preparando una perona de barro con herida de almorcas, agua, ajos y tocino, y pronto se pondrán a cocinar sobre un fuego de campamento. Un caballo ricamente enjaezado pase tranquilamente junto al agua. Los guerreros les han visto llegar. Algunos se internan en la corriente desarmados para llegar hasta el carro de los comerciantes y ayudarles a cruzar. Padre e hijo hacen un gesto de agradecimiento, alzando la mano en dirección al jefe del grupo, un aristócrata que les devuelve el saludo mientras apoya la mano sobre la empuñadura de su falcata, que está sujeta por un grueso cinturón de placas de bronce, ambos símbolos de su rango. Entre todos, dirigen al carro hacia la corriente. Pese a la fuerza de la corriente, los bueyes y los hombres consiguen alcanzar la otra orilla sin mayor dificultad. El señor se ha puesto su yermo de bronce empenachado y ha montado en el caballo. Les recibe de esta risa, saludando con una fórmula protocolaria. El padre le devuelve el saludo y busca entre su cargamento una de las tinajas de vino que ha preparado para pagar los tributos de paso. Uno de los guerreros la recoge, mientras el aristócrata da por bueno el ofrecimiento en voz alta. Después, les invita a parar junto a la tumba de sus antepasados para ofrecer un presente y agradecer al dios del río su buen tránsito. El carro abandona el vago y se dirige hacia el monumento, escoltado por el señor Montandotado. La necrópolis está formada por un pequeño grupo de túmulos empedrados con forma cuadrangular, construidos para cubrir las urnas que contienen los huesos calcinados de los distintos. Rodeado por ellos, se alza el monumento principal, construido como símbolo de la autoridad del personaje allí enterrado. La torretilla tiene una altura de dos cuerpos, con sillares de piedra labrada trabados en seco. Se erige sobre un podio con tres escalones, en los que se han depositado algunos vasos y jarras de cerámita. Apoyado sobre el monumento, el dios del río mira fijamente al grupo de hombres con grandes ojos albendrados. Es un dios benévolo, con cuerpo vacuno y un rostro barbado que denota sabiduría. La escultura está pintada, pero por su antigüedad se ve algo desvaída y el yeso que cubre la piedra ha comenzado a cuartearse. Su cuerpo es blanco y descansa con las patas recogidas y el rago enrollado sobre sus cuartos traseros con gesto manso. El rostro es moreno, con pómulos marcados y labios gruesos. De su nariz larga y recta fluyen dos regueros de agua a modo de bigotes. Sus barbas y su rellena corta son negras. Sus ojos son marrones y a ambos lados de la cabeza, sobre las orejas humanas, luce dos cuernos de bronce moteados de vestido. El aristócrata desmonta y con un gesto orgulloso se interna en el espacio sagrado, seguido por el comerciante, que porta un cáliz de cerámica lleno de lino asterbón. Su hijo aún no ha cumplido la mayoría de edad y se mantiene al margen, entreteniéndose con espantar las moscas que encotan a los bueyes. Aristócrata y comerciante se detienen a pocos pasos frente a la escultura, apoyada en la torre. El guerrero está contando un relato, aprendido de madres a hijos, sobre cómo el héroe que dio origen a su estirpe había sujuzgado al dios, convirtiéndolo en una fuerza tutelar de la familia. Sosteniendo su ofrenda de vino, el comerciante asiente de manera solemne, mientras escucha una historia que ya conoce. Cuando el relato acaba, avanza hacia los escalones y derrama lentamente el contenido del cáliz sobre el suelo. Después, el comerciante coloca el vaso sobre el podio y retrocede en unos pasos. Abre los brazos, extendiendo las palmas de las manos hacia arriba, en gesto de oración. Musita unas gracias por haber atravesado el baú sin incidentes y pide fortuna en sus futuras transacciones comerciales. El dios ha sido testigo mudo de ese acto. Finalizada la corta ceremonia, el comerciante se vuelve hacia el noble y éste le da permiso para marchar. Padre e hijo retorman el camino en dirección norte, con la intención de incorporarse a la vía principal, abierta por el héroe Heracles entre Levante y las piernas del río Tarteso, donde los helenos dicen que capturó los rebaños del gigante Gerión. El dios del río les sigue con la mirada hasta que desaparecen por un recobro del camino. Después vuelve a sumirse en su profundo sueño de tierra. Gracias. Gracias. Me voy a dejar diez minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿te parece bien? Sí, sí, claro. Alguna pregunta que tengáis, simplemente levantad la mano y pegad un grito, que él los escuchará. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta, sobre todo, mira por aquí. Bueno, los que sabéis, me voy a hablar de un poco de los héroes, incluso aquellos que sabéis mucho, decís que sabemos poco, pero hay una afirmación que me ha llamado mucho la atención. Y es que han dicho que se rasuraban en contraposición a lo que hemos generado. ¿Cómo asegura un profesor, por el reconocimiento que todavía seguimos teniendo de los héroes, que no se ha asegurado? Claro. Muy claro. Claro, efectivamente. Pues si nosotros hacemos una afirmación, es que tiene que haber evidencias arqueológicas para hacerlo. Lo primero de todo es que las esculturas de los héroes ibéricos aparecen en barba. Entonces, ese elemento es fundamental. Es que yo ahora mismo, cuando te sé decir una escultura con barba en el mundo ibérico, es en toda dicha. Entonces, eso es evidente. En segundo lugar, en algunas pinturas, curiosamente, en la referencia biográfica que yo doy a las barbas de los héroes, porque esto se investiga, los historiadores investigamos cosas muy locas. Y hay una pintura en Liria, en la que aparece un guerrero con puntitos, porque se ve que es un guerrero que tiene que ser un héroe y lleva barba descuidada, porque eso incluso para los héroes tenía que significar algo. Y luego, además, encontramos cuchillos afalcatados. Las falcatas, como las conocemos, estas espadas ibéricas, pues hay cuchillitos que probablemente iban en el mismo set que el resto de la falcata, porque servían para aceptas. Entonces, lo más probable es que los iberos se rasuraran. Y una cosa muy curiosa, ahora que me lo preguntas. Los hombres ibéricos, por lo menos de la zona sur, también se consulaban. Y hemos visto en algunas representaciones que llevaban pelo de tazón, pero rasurado en la zona de la fe. Lo cual, a los romanos ya lo digo, claro, pues eran una banda de salvajes que iban sin barba y llevaban pelo de tazón. Sí, sí, sí. Podéis preguntar a Villar, porque ya veis que no lo vais a pillar. Gracias por tu exposición, ha sido magnífica. Has relatado que la dicha de Balazote tiene unos surgidos, unos regueros de los iáguas en los rigotes. Pues posiblemente con que tenga alguna relación con el árbol. Sí. Tienes conocimiento del dios Airon, que también era Celta e Ibe. Sí. Que es el dios de las profundidades. Sí, sí. Y tienes conocimiento de la fuerte redonda de Ucles. Posiblemente haya relación entre uno y otro, con unos y otros. A ver, posiblemente. Pero la cuestión es que Ucles pilla muy lejos de la fe. Y con las relaciones, con relaciones culturales entre pueblos hay que tener cuidado. Bien, es cierto que todos los elementos iconográficos que representan a la dicha de Balazote son tan calcados del mundo etrusco y griego que no hay ninguna duda de su procedencia y origen. Influencias posteriores que desgraciadamente sean muy posibles de conocer porque no hay textos, ellos no los pueden decir de otras culturas o la influencia que ellos ofrecieran a otros pueblos. No lo sabemos. Similitudes. Que el agua en el mundo celta, en el mundo ibérico y en todas las culturas de la antigüedad sin excepción, el agua es un tránsito entre los mundos. Y por lo tanto hay elementos iconográficos e ideológicos muy potentes que se repiten en todas las culturas de la humanidad sin excepción. Pero además yo tiro del hilo de esa coinera mediterránea, esa cultura común que muchos compartían, que era muy anterior a Roma y que no necesitaba una Roma unificadora para que existieran esos. Entonces, ¿conconstancias con otras culturas? Sí. Pero más bien de carácter ecumédico que de relatividad o de relación estrecha cultural. Mi opinión. No quiero. 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 No quiero.